El canal 10 Libre y CN10 TV se encuentran en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Rafael en donde se está desarrollando una nueva jornada del juicio por delitos de lesa humanidad, el segundo juicio que se desarrolla en San Rafael y en donde hoy se están escuchando el testimonio de los últimos testigos para posteriormente ya pasar el próximo año, según nos han informado, a los alegatos. Allí estaremos presentes en la sala de sesiones con las limitaciones que este juicio tiene y podremos así ver cómo se desarrolla esta jornada histórica en San Rafael recordando nuevamente que aquel primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló también en el local de una universidad como fue la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, lo que marca también un compromiso de estas entidades universitarias educativas con este testimonio de memoria, verdad y justicia. Fue en tribunales, lo interrogaron, lo golpearon, lo fui a alguna premia A mí, un golpe con el brazo y en la cara, alguien bajito de civiles, un pan de golpe Segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de San Rafael ¿Cómo marcha el proceso? Marcha, diría, se ha demorado un poco el trámite, tenemos expectativas de que terminar este año pero comprendemos que por ahí hay problemas en la agenda de los tribunales hay que tener en cuenta que tenemos un tribunal formado por cuatro jueces de cuatro jurisdicciones distintas entonces juntarse, armar su agenda para el juicio de San Rafael a veces se complica entonces teniendo en cuenta eso, preferimos ser optimistas, mirar la parte llena del vaso y decir que avanzado y que estamos en la etapa final del juicio ya queda con la audiencia de ayer, prácticamente está agotada la prueba testimonial ofrecida por la acusación y prácticamente agotada también a los testigos ofrecidos por la defensa de manera tal que la semana que viene entendemos nosotros que termina la prueba testimonial que es la parte más larga del juicio y luego el año que viene, después de la feria nosotros vamos a tener una intervención importante en cuanto a calificaciones legales y en cuanto a, para que la gente lo entienda, un retoque de la acusación porque hay aspectos de la acusación que vienen de la instrucción en el cual nosotros no intervenimos, que no nos convencen entonces tenemos la herramienta legal para en el juicio digamos, introducir modificaciones y después queda una etapa que es los imputados y sus indagatorias y tenemos conocimiento de que varios imputados quieren hablar y quieren dar su versión, lo cual está muy bien que el juicio es el ámbito más importante es el más idóneo para que los imputados den su versión y nosotros lo escuchemos y después la palabremos tanto nosotros como las partes en eso estamos, de manera tal que queda todavía pero queda cada vez menos y este juicio termina pronto el año que viene no me animo a decir qué fecha, qué mes pero estamos transitando a la etapa final ¿Cuántas testimoniales se han recibido? Aproximadamente unas 150 si lo comparamos con el juicio de Mendoza que lleva dos años de trámite en el cual se han recibido 200 se han recibido muchísimos testimonios en el juicio de San Rafael es un juicio que se ha, no solamente repetido los testimonios del primer juicio sino que se ha enriquecido y hemos, gracias a la labor de la fiscalía de San Rafael a cargo de Pablo García Arena que ha buscado y que ha encontrado todos los testigos que tenían para decir algo hemos procurado que todo aquel que tenga algo para decir lo diga en el juicio, así que también estamos conformes en ese sentido y que también estamos conformes en el juicio de San Rafael Gracias por ver el video